Las oraciones de la noche nos ayudan a encontrar reposo y el abrigo, y estar más cerca a Dios, en ese momento antes de dormir, donde estamos relajados. Y en ese trance, poder sentir y llamar su presencia por medio de la oración. Oración de la noche. Padre eterno, permíteme descansar en tu corazón esta noche. Oración de la noche, recibe cada latido de mi corazón, y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso, mientras duermo, tapíades de las almas que te ofenden, pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Amén.